Nosotros vamos a, ya en la última parte del programa, lo vamos a dedicar al barrio de las Lagunillas, porque allí tenemos dos propuestas muy interesantes que haceros. Una de ellas es sobre una librería en calle Ana Bernal, librería Suburbia, que además hace ciclos de cultura independiente y nosotros no hemos querido perdernos, lo van a ver en el siguiente vídeo. Y después vamos a hablar con José, con José Alcalá, que ha puesto en marcha una tienda vintage llamada Mamá Ance. Vamos a Suburbia y después seguimos en la Lagunilla. La verdad es que ha tenido muy buena acogida desde el principio. Este primer festival de autoedición que hacemos, además de la feria de puestos, costaba de tres talleres vinculados a la autoedición. Y desde el principio la verdad es que la participación ha sido masiva. Ha habido muchísima gente que se ha apuntado a los talleres, hasta el punto de que hemos tenido que cerrar la inscripción, que era una cosa que no esperábamos. Y ahora también, digamos, en la feria de puestos está viniendo bastante gentecita y estamos animados. Para los que no conozcan Suburbia, bueno, que ya hemos comentado antes en el programa que está en las Lagunillas, explícanos un poco cuál es el concepto de una librería asociativa. Pues la librería Suburbia que abrimos hace año y medio, como tú dices, aquí en el barrio de Lagunilla, surge a partir de la motivación que tenemos nosotros y nosotras a la hora de pensar los libros, no sólo como objeto de compra y venta, con un uso obvio y evidente que es el de la lectura, sin más, sino como herramienta para intentar cambiar la realidad. Nosotros pensamos que con los libros y a través de los libros se pueden generar, digamos, un agenciamiento que nos permita cambiar la realidad tal y como la conocemos. Entonces pensamos, digamos, que un espacio como el de la librería nos podía ayudar precisamente a generar este tipo de proceso con otras personas y otros colectivos y así es como surge. Por eso en la librería no solamente vendemos libros, sino que hacemos y organizamos todo este tipo de eventos y de encuentros. Y, por ejemplo, para las personas que quieran unirse, ¿no?, un poco a toda esta idea, ¿no?, ¿lo pueden hacer? ¿Estáis abiertos a ello? Sí, claro. La idea de que la librería es asociativa, por un lado, es porque tenemos, digamos, un espacio de socias, las socias, digamos, son las que de alguna manera permiten realmente que la librería se sostenga y le da estabilidad de alguna manera en términos económicos y además con las socias, pero no solo, intentamos generar todo este tipo de encuentros, grupos de lectura, presentaciones y otro tipo de espacios como puede ser precisamente el festival de autoedición y que, como te digo, si eres socia tienes, digamos, una relación concreta, es posible que tengas más posibilidades de participar de manera más activa y tal, pero las actividades que hacemos son totalmente abiertas y no hace falta ser socias en ese sentido. Oye, vemos aquí gente de todo tipo, ¿eh?, de todas las edades, de todo tipo, la verdad, muy variado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, realmente la librería, digamos, como librería asociativa y especializada en pensamiento crítico propone, digamos, tanto en términos de programación como de lectura, digamos, muchas posibilidades, una gama muy diversa, pero precisamente saliéndose de la lógica de la cultura institucional y de la, digamos, del producto más hegemónico. Entonces, se ve precisamente, por eso creo yo, más diversidad que quizás en otro espacio. Oye, por último, importante también la labor que habéis hecho al instalaros aquí en este barrio que está un poco degradado y que es verdad que le hace falta sitios como este para que vaya un poco hacia adelante, ¿no?, un sitio tan bonito, tan céntrico, ¿no?, y que esté en este estado, ¿no? Sí, claro, sí. El barrio, digamos, a pesar del intento de los vecinos y de las vecinas de organizarse para evitar que se degrade, como está, vamos, dicho mal y pronto, abandonado por las instituciones públicas, pues la degradación, digamos, parecía no tener límites. Por suerte y gracias precisamente a esos espacios vecinales, gente como nosotros hemos podido vincularnos al barrio, que nuestra vinculación al barrio es precisamente a través de la actividad vecinal antes de la librería y encontrar un sitio donde desarrollar, digamos, este tipo de proyectos, siempre en vinculación con la vida del barrio y eso yo creo que es lo que hace que se frene de alguna manera ese deterioro, pero desde las necesidades de la gente que la habitamos y no con aterrizajes desde arriba por parte de determinadas empresas turísticas y tal, que es lo que yo pienso que se pretende con el abandono, de hecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.